Un circuito, siempre el correr 21 implica mucho esfuerzo, mi condición es no vidente. Ese esfuerzo se ve matizado con el entusiasmo por correr, por participar acá en la Pampa Travisa, una carrera que hace 14 años vengo a correr, en alguna ocasión he corrido 42, y de hecho he hecho marcas muy buenas, 3 horas 9 en 42, y bueno, ahora con Daniel Mendeburo corrimos 21, gracias a él, gracias a su voluntad, a su dedicación, el guía es los ojos de uno, porque gracias a ellos podemos correr y podemos disfrutar este deporte y podemos sumar al folclore del atletismo. Terrible trabajo de equipos en ustedes, ¿eh? Sí, porque él es los ojos, él me va indicando donde doblar, donde hay pozos, donde hay retomes, es el que me alcanza el agua, es el que va marcando los ritmos con el reloj y va tomando los parciales cada kilómetro. Son muchas funciones, además de acompañarme de Necochea, cuidarme en el hotel, en todos los traslados de movimiento que hacemos acá en la ciudad, es dedicación full time, y que no alcanza un gracias para llegar a decirle todo lo que uno siente por él, ¿no? Bueno, vinieron, corrieron motivados, veo la bandera del autismo, es abril que es el mes de la concientización sobre trastorno del espectro autista, contame que los motiva. Algo personal, y algo que también es colectivo porque es para todos. Creo que era el momento de mostrarlo. Es un evento que reúne un montón de gente, y creímos que era la oportunidad para dar el mensaje. Bueno, y venían entrenando juntos, un desafío, 21 kilómetros. Desde diciembre, la primera vez que arrancamos estos 21. El año pasado corrí 5 de Corajuda, porque no había corrido nunca tanto, era 5, era un montón. Y esta vez dijimos, bueno, ¿por qué no? Así que en diciembre empezamos. ¿Y cómo fue? ¿Fue duro? El día nos ayudó mucho, ¿no? No, no, fue hermoso, fue hermoso. Bueno, es así. Nos íbamos de vacaciones y corríamos allá. Yo soy enfermera, él es policía, así que en los momentos después que veníamos de la guardia se ponía complicado, pero bien, muy contentos igual.